El cambio climático es una realidad que no debemos ignorar y que los seres humanos tenemos la obligación de afrontar. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratifica su compromiso con la protección del medio ambiente y con el desarrollo económico nacional mediante una acción contundente. Impulsar la producción y el aprovechamiento de los biocombustibles sustentables de aviación. Los objetivos son contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, diversificar la oferta, así como asegurar la viabilidad comercial de este tipo de energía renovable. A través de innovadores esquemas de colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad en general, ASA promueve la producción de biocombustibles de aviación en México y se convierte en un referente internacional en el sector. Este esfuerzo es clave para combatir el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque a diferencia de la ruta lineal del combustible fósil, el ciclo de vida de los biocombustibles es de cuna a cuna. Esto quiere decir que el bióxido de carbono que se emite al quemarlo se absorbe por las plantas durante su crecimiento, proceso que puede representar una reducción de hasta 80% menos emisiones. Una de las alternativas que la industria de la aviación ha identificado es el desarrollo de combustibles alternativos provenientes de los aceites vegetales y las grasas animales. En este sentido, ASA concentra su energía en desarrollar bioturbocina de fuentes sustentables de segunda generación, que se caracterizan por no ser comestibles, ni competir por tierras o agua que puedan ser usadas para cultivar alimento humano. La distribución del carburante de aviación es bastante menos complicada, ya que se concentra en relativamente pocos aeropuertos. En México, hay más de 11.000 gasolineras, contra 60 estaciones de servicio a la aviación, de las cuales 6 suministran el 75% del combustible que abastece ASA a nivel nacional. Por esto, la adopción y transformación en la industria de la aviación será más fácil y rápida. La meta de los organismos internacionales es que a partir del 2015, el 1% del combustible para aviación provenga de fuentes alternativas y que se incremente al 15% para el 2020. Esto implica un crecimiento de la demanda tan solo en México de 40 a 700 millones de litros en un lapso de solo 5 años. Para hacerle frente a este crecimiento exponencial, ASA, junto con otras instituciones, se ha dado a la tarea de analizar las fuentes más viables para su cultivo en México. Ya identificadas las fuentes, inicia la cadena de suministro con el primer paso, la siembra y cuidado del cultivo. En la cosecha, se obtienen los granos para la siguiente etapa, la extracción del aceite. Con el aceite se pasa a la fase de refinación para finalmente obtener el bioqueroseno parafínico sintético que se distribuye a las estaciones de ASA donde se mezclan los porcentajes recomendados y así obtener la bioturbocina. Es en este último eslabón donde ASA completa la cadena, comercializando y suministrando el producto al ala del avión. El beneficio de los biocombustibles para nuestro país podría ser enorme. No se trata de un cultivo más, sino de una estrategia integral de producción. Se generarán ingresos para muchas comunidades que tendrán cultivos rentables y al mismo tiempo contribuirán a mejorar su calidad de vida. Este proyecto forma parte de la Agenda Energética Nacional y la SCT, a través de ASA, participa junto con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos en la coordinación y liderazgo de este esfuerzo. Varios estados están sumando a esta iniciativa y ya realizan actividades importantes. Chiapas ha logrado sembrar grandes extensiones de palma de aceite y jatrofa involucrando a pequeños productores y utilizando biodiesel para su transporte público urbano. En Veracruz, existe un importante potencial de tierras disponibles para impulsar cultivos bioenergéticos, actividad que coadyuvará en la generación de empleos y en la consolidación de inversiones. Michoacán está generando fuentes de empleo en zonas marginadas del Estado, con un plan de desarrollo y explotación de más de 50.000 hectáreas de jatrofa. Incluso, ya cuenta con proyectos productivos con capital extranjero. En Yucatán, están en curso diversas líneas de investigación. Una de las más interesantes involucra a las algas con un alto contenido de aceite. Asimismo, la iniciativa privada ya detectó una gran oportunidad y está invirtiendo para convertir al Estado en un valioso yacimiento de origen biológico. Sinaloa, con su fuerte historial de éxito en la agroindustria, está trabajando con sus institutos de investigación para convertir a la entidad en una sólida potencia de producción de bioenergéticos. En Sonora, se ha experimentado durante varios años en el cultivo de la salicornia, una planta alófita con alta resistencia a la salinidad, que incluso se riega con agua de mar. De hecho, en esta zona del país, se tiene un modelo de recuperación de CO2 de vanguardia, que utiliza agua salada proveniente de los desechos de las camaroneras para riego de la salicornia y, en combinación con plantillos de manglar y otras especies, crea ecosistemas de éxito. El objetivo es apuntar al desarrollo local sustentable, blindando una amplia gama de beneficios socioeconómicos. Al fomentar cultivos que son parte de un esfuerzo ambiental, los productores se distancian de las especulaciones y de la sobreoferta de otros sectores de la agroindustria en defensa del bienestar de sus comunidades. Es una nueva etapa de creación de empleo digno y desarrollo sustentable en territorio mexicano. Uno de los puntos críticos de la cadena de suministro es la refinación. Actualmente en el mundo, es contada la infraestructura de este tipo, lo que constituye una gran oportunidad para México. Para el cumplimiento de las metas establecidas por la industria, en los próximos 10 años, se tendrían que construir un mínimo de 4 refinerías con capacidad de procesar 400 millones de litros por año. Como parte de la estrategia, ASA ha establecido diversos convenios de colaboración con gobiernos de los estados y con el sector privado. Tal es el caso del acuerdo con Boeing, uno de los fabricantes de aeronaves más importantes del mundo. Y con UOP Honeywell, compañía que ya comercializa un proceso para la producción de bioturbocina. Así, México cuenta con todas las condiciones para ser punta de lanza en la producción de biocombustibles y por la cercanía a Estados Unidos, tiene un mercado natural que requiere enormes cantidades de producto. Los pasos a seguir son claros. Continuar con el catálogo y desarrollo de las fuentes propicias para las diferentes condiciones geográficas del país. Desarrollar un esquema de incentivos para el empuje de los procesos de extracción y refinación de los aceites vegetales. E impulsar una estrategia fiscal y legal para facilitar la viabilidad económica de estos bioenergéticos. Asimismo, a través del Plan de Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de Aviación en México, ejercicio que convocó a todos los sectores de la sociedad a contribuir en la construcción de una propuesta para brindar viabilidad a este formidable reto, se vislumbra una ruta alentadora para el desarrollo de esta industria. Los vuelos que hoy se llevan a cabo, como fomento y promoción del uso de estos carburantes, son prueba del interés de las aerolíneas del mundo en impulsar los biocombustibles como una alternativa viable. La intención es lograr una industria aérea competitiva y comprometida con el medio ambiente con un crecimiento responsable. Con esta oportunidad en puerta, ASA, con su experiencia y liderazgo, coloca a México como catalizador y vital impulsor de esta inminente revolución verde. La producción de insumos de manera sustentable a una escala comercial es el reto más grande a vencer. Los mexicanos de hoy y de las próximas generaciones tienen la capacidad de acciones innovadoras y contundentes que abrirán nuevos horizontes de desarrollo sustentable. La producción y aprovechamiento de los biocombustibles de aviación es, sin duda, una opción de futuro, con la que México contribuye a los esfuerzos del mundo para enfrentar y revertir los efectos del cambio climático. La producción y aprovechamiento de aviación